Esta semana nuestro equipo de acción policial nos trae como de costumbre imágenes exclusivas de la captura de un sujeto que trabajaba como sereno de la victoria, pero que en realidad era un vil delincuente que operaba en las calles donde supuestamente debía brindar seguridad. Vamos de inmediato con los detalles de la operación policial que puso al descubierto la doble vida de El Diego. Fue atrapado en el mismo cruce donde solía cometer atracos junto a sus compinches. Pero increíblemente, algo llamó la atención de los efectivos policiales. Y es que este delincuente era también un miembro del serenazgo del Distrito de la Victoria. Realmente de escándalo. Un completo caradura que decía velar por la seguridad ciudadana, pero que en sus tiempos libres robaba sin el menor desparpajo. Efectivos del grupo Ternacentro del Escuadrón Verde recibieron información de que en el cruce de los girones Renovación con Unano en la Victoria había un grupo de delincuentes que robaban a las personas que transitaban a pie o en vehículos por esta peligrosa zona. Pero no solo eso, pues además las amenazaban con armas de fuego. Uno de esos ladrones sería nada menos que un miembro del serenazgo de la Victoria, tal que como lo muestra este video. En las imágenes se ve a este sujeto, conocido con el alias de Diego el Matón, vestido con el uniforme que usan los serenos de ese distrito. Incluso una mujer se burla de este joven, que algunas veces estaba del lado de la ley y otras al margen de ella. No es ningún novato, es un delincuente ya conocido, que tiene un prontuario. Además, la peligrosidad. Los vecinos también nos hicieron conocer que él, en cualquier momento, en esta zona donde él actuaba, hacía disparos bajo el efecto de las drogas o del alcohol. Por eso su apelativo de Diego el Matón. En este video, captado por las cámaras de vigilancia del Distrito de la Victoria, se lo ve caminando muy tranquilo por una calle. Pero de pronto ve su objetivo y en segundos sustrae el celular del copiloto de un camión. Este avesado ladrón estaba acostumbrado a delinquir y no le importaba robar solo, en grupo o con un solo compinche. Para lograr la captura de este presunto delincuente, Diego David Luna Gómez, recibimos una serie de denuncias de parte de los vecinos y de personas que han sido víctimas de sus fechorías en esta zona de la Victoria. Además, también nos hicieron llegar algunas imágenes de la forma como actuaba. Con todos estos datos, miembros del grupo Ternacentro del Escuadrón Verde necesitaban confirmar esta información para proceder con la captura de quien sería el sereno ladrón. Fue así que los efectivos se dirigieron al peligroso cruce de los jirones Renovación con Unanue, donde él solía operar. Ya muchachos, atento ya, ya el pata está ahí en el punto ya, atento ya. ¿Qué tal? Está todo de blanco, polo blanco y chorro negro. Esta cámara de seguridad grabó la llegada del objetivo al lugar. Se lo ve acompañado de una mujer y un menor de edad. Cruza en la calle y él se queda solo para presuntamente buscar nuevas víctimas. Pero las cosas no iban a salir como él lo esperaba. No, 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 no. Al notar la presencia policial, este delincuente huye raudamente y en su intento de fuga se mete a una de las casas vecinas. Pero es ahí donde caen manos de la policía, quien encontró evidencias en contra suya a la hora de registrarlo. Tiene fierro, tiene fierro, tiene fierro, tiene fierro acá. ¿Tiene fierro? ¿Tiene fierro, se ha caído la casolina, a ver? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tiene licencia? ¿Tiene licencia? ¿Los videos que salen robando? ¿Eres tú, no? ¿Cómo te llamas? ¿Y vos qué? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas ahorita? ¿En dónde? ¿En dónde? Escucha, escucha. ¿Los videos que salen robando? ¿Eres tú o no? ¿Sí, eres tú? ¿Lo conoces que eres tú? ¿Te te ha encontrado ahorita? ¿Por qué portas tu arma? Yo lo consiente. ¿Por qué el macho es el sexto que robó? La gente que ha robado, en esa zona te conocen y te han visto con el fierro. Este sujeto, que fue identificado como Diego David Luna Gómez, confesó todo ante la policía y efectivamente era un miembro del serenazgo y a la vez un viladrón. Fue así que los efectivos lo trasladaron a la Comisaría de la Victoria. El Escuadrón Verde ha procedido a una intervención importante. La captura de un delincuente conocido aquí en la Victoria, en el Pirón Renovación. Responde al nombre de Diego David Luna Gómez, de 20 años de edad. Él es conocido como Diego el Matón, a quien se le ha encontrado en su poder un arma de fuego, una pistola aversa. Aquí se encontraría cara a cara con el que se ha convertido en el terror de los delincuentes como él, quien lo cuestionó por sus múltiples robos y atracos. ¿De ahí? ¿Qué errores, ah? Sí, me quiero. Dime, ¿qué errores? ¿Cómo trabajas tú, ah? Trabajo en un centímetro. Ah, con uniforme, ¿no? ¿De qué? Tú pasas a parar. Y en esto, desajar como serenazgo. Hacen lo que haces todos los días. Más a Palomita, que solamente te dedicas a qué. Arrebatas horas nada más. ¿Qué haces con el fierro tú? A ver, dime, ¿qué haces con eso? ¿Maestro? ¿Soy tu maestro? Cansado de ti. Tus vecinos. Con tus pestañas largas y bonitas, ¿eh? Y la gente está... Llevo el matón. El más bravo de todos. ¿Quieres llorar? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dime, dime. Ojalá ahora podamos hacer contigo lo que la ley te dice. Quiso dar pena a sus captores, botando algunas lágrimas. Sin embargo, los efectivos sabían que no era un ladronzuelo cualquiera, pues tenía antecedentes por robo. Una actividad delictiva que, como hemos visto, continuaba siendo. Se lo ha caído en el 2016. ¿En septiembre? En septiembre. Nosotros lo capturamos. ¿Y sigue se haciendo conmigo? El Escuadrón Verde puso a disposición, luego de su captura, en la comisaría de la jurisdicción, en este caso la comisaría de la victoria, y a su vez la comisaría lo ha puesto a disposición de la fiscalía respectiva. Este desalmado delincuente, que intentó conmover a los efectivos del Escuadrón Verde, sabe que le espera un buen tiempo en la cárcel, pues los videos de seguridad, el arma y su propia confesión se han convertido en las pruebas irrefutables de su condenable accionario. No podemos dejarnos engañar ni conmovernos con las lágrimas de este delincuente. Debemos tener claro que esta es una artimaña para intentar causar pena o mostrar un falso arrepentimiento con el objetivo de aminorar su condena. Estos sujetos actúan sin piedad y con extrema violencia al momento de cometer sus fechorías sin tener consideración de jóvenes, ancianos o mujeres. Por tal motivo, desde aquí exigimos una sanción ejemplar que respalde el efectivo trabajo de este equipo policial. Otra nueva pausa y al volver. Tras la revocatoria y hoy con nuevo alcalde, sus vecinos exigen acciones inmediatas para acabar con la delincuencia. Esta semana, Villamaría del Triunfo en Habla la Calle. Vecino, le pido primero paciencia.